Hola, hola con todos aquí en mi canal una vez más en un video más de la Bichito Aventura. El día de hoy nos vamos a dirigir a un lugar muy especial del Cantón Gonzalmá, una parroquia muy conocida por todos, llamada La Delicia del Alma. Sin más, vamos a este video y siempre agradeciendo a la cooperativa de ahorro y crédito Gonzalmá por brindarme su apoyo, gracias a su gerenta Lupe Rivas. Entonces, vamos a ver que nos encontramos en esta una aventura más de Bichito Aventura. Estamos aquí en la parroquia Nambacola, Cantón Gonzalmá. Hoy nos vamos a ir a un lugar muy hermoso que me han dicho mis amigos de aquí del lugar que es muy lindo, que tengo que grabar aquí y pues he venido a ver que hay que nos encontramos, si va a haber una aventura, de ley es una aventura. Entonces nos vamos a Londo Bravo. Nos encontramos en la Y, donde se dirige al fondo verde y acá nos vamos a dirigir al fondo Bravo. Entonces, en este momento vamos a visitar el lugar del fondo verde, no, del fondo Bravo, porque después de unos días, si es que le dan apoyo a mi canal y lo comparten a este video, nos vamos a dirigir a conocer el fondo verde. Ahora nos vamos al fondo Bravo, espero que nos vaya de la mejor manera y vamos a ver que nos encontramos. Estamos en un lugar, como ya lo vengo diciendo, sumamente hermoso, como en todos lugares que he ido, hermoso, lindo. Este video, este video llega gracias a la cooperativa de Orgicrédito Gonzalmá, que sin su apoyo no podría estar llegando a estos lugares. Hemos llegado a un árbol súper bonito. Es enorme, bueno, no tanto, pero es hermoso. Tiene full espinas y no he visto mucho de estos árboles. Está muy bonito y seguimos en la aventura. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado hacia el lugar Londo Bravo, aquí en la parroquia Nambacola. Es un lugar hermoso, muy bonito, me encantó ver y los invito a que vean todo este lugar con estas imágenes que les traigo. Espero que le den like y se suscriban a mi canal y compartan con todos para que conozcan este hermoso lugar ubicado en la parroquia Nambacola, Cantón Gonzalmá. Esta cruz es por una persona que ha fallecido a causa de que se ha botado a nadar. Entonces, al lugar que vamos a ver después de grabar esta pequeña parte, se ha ahogado y pues lamentablemente ha fallecido. Eso los cuenta este lugar que se llama Londo Bravo. ¡Gracias! 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 Esto sería una medida que deben tomar todos los turistas, amigos que vengan a este lugar. Esto es Londo Bravo y aquí les muestro las imágenes. ¡Gracias! Y aquí les muestro los turistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí les muestro los turistas. ¡Gracias! 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 Tienes muestro los turistas. ¡Si! ¡Gracias! ¡ Сегодня el 90 es de la mañana! ¡Es supridio! ¡Nos vemos! ¡Tienes! ¡Y aquí los turistas- ¡Tienes! ¡S! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.